Música Dale Clarence Ella es quien te obliga Yo soy el diablo siempre Y la agarro la llevo para todos lados La trato como puta Y no disfruta Sevilla me ama y damos puestas en la cama Y Ella es quien te obliga Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Hizo un pacto con maria La culito todos los dias Me pide que se la rime toda la noche todo el dia Vuelta en la cama Y mueve Todo como mi pia Me pide que se la rime toda la noche Todo el dia Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Me conjo a tu vieja Disfruta la puta raca de mi tierra Le digo a Jeff que me lo cojo en 4 Me dice que no mi hermano Me conformo con la puta de su vieja Vuelta en la cama Dale Clarence Vuelta en la cama Hizo un pacto con maria La culito todos los dias Me pide que se la rime toda la noche todo el dia Vuelta en la cama quemando maria Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama Vuelta en la cama